hola hola cómo están espero que estén bien el día de hoy les tengo otro riquísimo postre es una ensalada de gelatina pero en este caso los mosaicos son de leche espero que les guste y la cremita está bien cremosa así que yo los invito a que pasen conmigo a ver la preparación para este rico postre vamos a empezar por llevar a preparar la gelatina de leche y para esto vamos a ocupar dos paquetes de gelatina sabor a leche condensada o ustedes pueden cambiar el sabor de su preferencia lo pueden hacer de coco o de tres leches y voy a llevar a diluir estos dos paquetes en solamente tres tazas de leche bien caliente bien una vez que ya no queden grumos le vamos a agregar otras tres tazas de leche fría en total van a ser seis tazas de leche después vamos a dividirlo en cuatro partes iguales agregamos los colorantes estos son los que yo voy a ocupar son colores neón y a mí me gustan esta marca porque la verdad le puedes agregar mucho colorante y no deja el sabor voy a agregar unas tres a cuatro gotas vamos a vaciarlo en los recipientes y lo voy a llevar a refrigerar por unas cuatro a cinco horas o hasta que cuajen por completo una vez que ya hayan cuajado por completo los vamos a cortar en pequeños cubos también vamos a ocupar una lata de media crema media barra de queso crema y leche condensada vamos a llevarlo a licuar y ustedes van a agregar la cantidad de leche condensada que ustedes gusten yo solamente voy a agregar media lata porque no lo quiero muy dulce y lo van a licuar por alrededor de un minuto una vez que ya esté bien licuado lo van a vaciar con los cuadritos y vamos a revolverlo listo así quedó este riquísimo postre como pueden ver la crema de verdad que la tenía que intentar quedó súper rica pueden hacer este postre para cualquier evento o también es ideal para fiestas con el tema de unicornio o para estas fechas del día de pascua esto fue todo por hoy espero que esta receta de este rico postre les haya gustado les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y nos vemos muy pronto